La posición de España respecto de la OTAN, los que tenemos cierta edad, recordamos bien la oposición contraria al ingreso de nuestro país en la Alianza Atlántica y ahora lo que ocurre es que después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, por orden del presidente Putin, hemos visto que en cualquier momento y cada vez más próximo podemos ser objetivo de una agresión externa. ¿Qué pienso yo? Yo lo que pienso es que es un hecho consumado que España está dentro de la OTAN. Es inaceptable que el Consejo General del Poder Judicial lleve en una prórroga ilegal de casi tres años. Me resulta inaceptable que los propios miembros del Consejo General del Poder Judicial sigan ahí con su mandato caducado. Al menos el sector progresista ya tendría que haberse marchado. Y digo el sector progresista porque parece que el sector conservador no se va a mover hasta que no haya una instrucción por parte del grupo político que está patrocinando y que está bloqueando la renovación. Entonces un correctivo muy severo para quienes están bloqueando y desde luego a día de hoy quien lo está propiciando es el Partido Popular y quien va de la mano con él en este caso que es Vox. He visto cambio en el lenguaje. En las formas son unas formas más pausadas. Aparentemente los modos que también tienen su importancia en el sistema democrático son más tranquilos pero en el fondo, que es lo importante, seguimos en la misma situación. El Partido Popular está jugando unas cartas muy marcadas y bien haría en llegar a ese acuerdo ya, desbloquear de una vez y de esa manera sí que Feijóo ganaría la credibilidad que por momentos está perdiendo porque al fin y al cabo al menos en esta parcela está actuando igual que los anteriores. Cuando hablamos de derechos humanos y de consolidación de derechos, no sólo lo hacemos a un nivel nacional, sino que siempre tenemos un foco en Occidente que es Estados Unidos. También por el sistema de elección de los miembros del Tribunal Supremo, que son miembros vitalicios, no se olvide, quizás ese sistema de elección, lo mismo que defiendo para el caso español, en que el Tribunal Supremo tendría que reducir drásticamente el número de sus componentes, tendría que ser temporal y no vitalicio. Por lo tanto, el poder que acumulan es tremendo, hasta el punto de que ya se empieza a discutir en Estados Unidos, en el sentido de que tendrían que limitarse los tiempos del mandato de estos jueces del Tribunal Supremo, que evidentemente fueron algunos de sus miembros promovidos a tal responsabilidad en la época de Donald Trump. Cuando se habla del poder de los medios de comunicación, el poder económico y la influencia que algunos desde las corporaciones económicas y de comunicación, medios potentes de comunicación pretenden tener en la política, cuando esto se afirma como acusación e imputación, hay que decir algo más. Quizás no se tengan que decir los nombres por parte del presidente del Gobierno, pero lo que dice es una obviedad. Afirmar que existen poderes ocultos que tratan de incidir o influir en el ámbito del Poder Judicial es quedarse corto en el sentido de que no son tan ocultos. Es decir, son más bien manifiestos. Que la derecha y la extrema derecha quieren utilizar el sistema judicial para fines propios, espurios, la propia defensa del Estado de Derecho, para mí es evidente. El silencio es lo que más condena o puede condenar a Julian Assange. Finalmente, los grandes medios callaron. Ahora apenas se está produciendo una mínima reacción. Pero durante mucho tiempo se ha cuestionado la figura. ¿Te guste o no te guste el personaje? ¿Se produce? Habrá sido la gran derrota de la libertad de expresión en el mundo. ¿Se beneficiu o no te guste el personaje? Gracias por ver el video.